¡Gracias! 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 ¡Calm down! ¡Gracias! ¡Un enemigo! ¡Sí! ¡No! ¡Alguien me ayuda! ¡Get up! ¡Get up! ¡Ladie! ¡Viene una de humo! ¡Te tengo! ¡No! ¡No me puste! ¡No me puste! ¡That's Empedio! ¡Nice! ¡SSmack! ¡Suscríbete al canal! 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 No te arrastres, es patético. 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 Vaya, me la llevo. No te arrastres, es patético. 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 Esas bestias tratarán de capturar territorio de la CGO. No lo permitáis. No decepcionéis a la primera ministra. Solo yo puedo hacerlo. ¡Buen tiro! ¡Claro que sí! ¡Sí, genial! ¡Se sirve! ¡Lanzo una de destellos! ¡Bien, cuidado! ¡Lanzo una de destellos! ¡Mierda! ¡Lineroi, ocupado! ¡Tengo munición! ¡Lanzo una de destellos! 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 ¡Impresionante! ¡Rastreando! ¡Capullo! ¡Argacha la cabeza! ¡Otra vez no! ¡Joder! Si tienes últimas palabras, desde el momento ¡Está listo! ¡Sí! ¡Cantido preferido! ¡Cargo, disparo y vuelta a empezar! ¡Ja! ¡Cercado! ¡Cantido! 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 ¡Aaah! ¡Bah! 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 ¡No! ¡No te regalas yo por aquí! ¡No te regalas yo por aquí! ¡No te regalas yo por aquí! ¡Nos en ellos! ¡No te regalas yo por aquí! ¡No te regalas yo por aquí! ¡Granada enemiga! ¡Vamos allá! ¡Granada enemiga! ¡Un francotirador! ¡Toma eso! ¡Granada enemiga! ¡Granada enemiga! ¡Kanada enemiga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a donde apuntamos! ¡Deja de reptar! Trabajo en equipo. Unidad. Los valores de los Gears de verdad. Como vosotros. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Justo lo que necesitas. Gracias. 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 Gracias.